Sabes que el mío porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flora encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasó los días, pasó los meses, pasó los años Sufriendo hasta la vidita mía tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flora encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me haces soñar Pasó los días, pasó los meses, pasó los años Sufriendo hasta la vidita mía tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor